Hola, yo soy Leonora Yo soy Alexis Yo soy mucho más linda que Valentina Miss Quincy Lo que ves es lo que Lugar en donde la mente vuela No sé, es mágico, esto es Wondar Y ya no puedo regresar En este juego tan intenso El amor es fugaz Y un beso siempre es opcional A los quince la vida es un sueño fugaz Siempre en una cornisa Sin poder parar No soy Alicia y nunca fui pica en paz No estoy perdida y no me paso a tomar Mi corazón no es tan real Y aunque de vez en cuando caigo Siempre me puedo reinventar No soy Alicia y nunca fui pica en paz No estoy perdida y no me paso a tomar Mi corazón no es wonderland Mi corazón no es wonderland Mi corazón no es wonderland No soy alicia y nunca fui mi queja No estoy perdida y no la paso tan mal Mi corazón No es Wanderlán Hola, muchos besos, muchos abrazos Las quiero muchísimo Este es mi mundo y yo no quiero cambiar